Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más grande que estos Él escriba, le dijo, muy bien maestro tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, el Evangelio de hoy San Marcos, aquí ante esta pregunta tan interesante que nos muestra siempre, evidentemente la síntesis, de verdad lo elemental y lo fundamental de la vida del cristiano me parece una pregunta muy acertada ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es lo más importante Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cumplir? Para que tengamos una sociedad esa novedad tuya esa novedad de Cristo en la vida nuestra en la vida de la sociedad ¿Cuál es el primero? El primero Señor de todos los mandamientos ¿Por dónde tenemos que comenzar? en síntesis Jesús le respondió el primero es escucha Israel fuerza de Dios Israel escucha llama obedece obedece tú que tienes la fuerza de Dios escucha Israel porque nos está diciendo que nosotros tenemos la fuerza del Espíritu de Dios tenemos la fuerza de un Dios que nos quiere que nos ama que nos llena evidentemente pero que ahora nos está diciendo acción dale fuerza obedece quiere decir eso obediencia ella escucha Shema Israel quiere decir obedecer hacer cumplir llevar adelante lo que Dios nos pide el primero de los mandamientos es este le dice Dios es el único Señor Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas aquí está queridos hermanos esta es la síntesis esta es entonces la llamada principal de Dios que hoy nos está diciendo en este tiempo ¿verdad? de Guaresma en este tiempo de preparación en este tiempo que nos lleva a una verdadera resurrección renovarte purificarte y por eso nos dice que en primer lugar es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma tu corazón tu alma tu pensamiento lo que estás maquinando lo que estás queriendo hacer tu espíritu tus fuerzas queridos hermanos nos está hablando de nuevo del amor el amor el amor a Dios porque en la medida en que nosotros le amamos a Dios ciertamente que le vamos a amar a nuestros hermanos y en la medida en que nosotros amamos a nuestros hermanos vamos a amar toda esta creación todo lo que Dios nos ha regalado se dan cuenta queridos hermanos que ante esta pregunta cuál es el primero de los mandamientos qué es lo que nosotros tenemos que hacer por dónde tenemos que comenzar nos habla aquí del amor como respuesta esencial y fundamental para que la vida del hombre pueda ser reconstruida la vida de la sociedad pueda tener un nuevo camino ese nuevo espíritu ese nuevo índice la vida de la sociedad de nuestras familias de nuestra comunidad está mirando directamente como en una forma totalmente diversa de aquello que nosotros encontramos en el libro del Génesis porque el libro del Génesis capítulo 3 versículo 5 nos hablaba ustedes serán como dioses es decir la autosuficiencia y ahí al ser autosuficiente rompimos toda relación con Dios claro cuando es autosuficiencia hay rotura con Dios después enseguida se acuerdan el capítulo 4 del Génesis era la ruptura con tu hermano Caín y Abel quiere decir el fratricida Caín con su hermano quiere decir que yo rompo toda relación con mis hermanos ambos que no existe lo mato lo hago desaparecer de mi vida de mi existencia mi propio hermano Caín y Abel y Noé entonces que nosotros justamente maquinamos decía ahí el capítulo 6 del siglo 5 del libro del Génesis cuando dice que nosotros estamos continuamente maquinando maldades en nuestro corazón en nuestra vida oveja y entonces naña mañenda ya respeta la naturaleza que se nos vuelve en contra queridos hermanos cuando nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas quiere decir que Dios está en el centro que Dios debe ser el centro de nuestra existencia que Dios nos debe acompañar en todo momento y sobre todo que desde Dios nosotros tenemos que renovar este mundo tenemos que renovar nuestra sociedad y nuestra propia familia iglesia que así sea que así sea